muy buenas gente de youtube como están amigos estamos en un nuevo vídeo para el canal el día de hoy vamos a hacer el show cast de el banca e inferno en esta ocasión tenemos la cuenta de lini tips que nos está acompañando y también todos los panos que están acá atrás que estamos haciendo este vídeo en un directo así que vamos a hacer este show cast chicos para empezar pues este bloodline tiene una rareza de cuánto la verdad no me he dado cuenta cuando tiene de rareza aguante en producción tiene uno de 250 madre mía es un montón bueno yo pensé que a tener uno de 300 para chicos a ver vamos a empezar con esto nos vamos a transformar y la primera impresión es que tiene tres cabezas de dragón ok tiene una armadura full susano y ahorita les vamos a enseñar sus ataques no vamos a usar el ataque de la ea con estos panas espero no me ataquen el ataque de la e es como los clones de amatarazo yo creo que si le pegó este men detonan con él si detonan cuánto daño hacen no sé cuánto haga a ver le pegó y bajó un montón de daño por golpe a ver déjenme ver la animación del golpe ok y lo tiene el largo alcance al parecer tiene el alcance no amigos está muy roto este bloodline me está me está gustando pero tengo que conseguirlo en mi cuenta principal lo que no me gusta es que baja 40 dmd y ya se vuelve un poco gastón o sea ya parece un carro de ocho cilindros para amigos ese fue el ataque de la eva usar el ataque de la q que vendría siendo como una espada es que todo el daño que hace bro baja como de 6000 por por latigazo por navajazo algo así y vamos ahora a usar el ataque de la zeta que es algo que no usado vale le presionamos a la zeta y creo que es un ataque a la mierda wey y creo que es un ataque a la mierda wey que murieron varios panas bro poder amigo este ataque está muy 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 bueno hasta ahorita hasta ahorita vamos vamos muy bien en chocas ahora vamos a hacer el primer ataque chicos el primer ataque se llama eternal in cash en gage tiene un cooldown de 5 bata fact de 5 segundos y gasta 27.000 de chakra cabe decir que este blog de no lo sabe la primera vez que lo usar aquí gracias al niño que se rifó en en prestarnos su cuenta y pues bueno chicos vamos a vamos a usar vamos a usar la v a ver qué es ok creo que es otro ok no amigos ya que saca saca un montón de de clones o que no esté este 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 blog line chicos ya les digo que lo van a nerfear dentro de poco ya lo veo venir el nerf este blog la necesita está muy roto ya ven que con la es saca los saca los clones es también vean son estos están muy buenos vean eso amigos tremenda imaginación que tiene real game sea ok vamos a hacer el segundo ataque chicos el segundo ataque se llama crow stake en un cooldown de 25 y gasta 20.000 de chakra hostia que no me ataquen que no me ataquen en se ha puesto el chinda y madre miembro es también que nos vino a arruinar el vídeo ahora para leer vamos a ver el segundo ataque vamos a ver vamos a ver el segundo ataque a ver qué es a ver ahí lo hacemos ok esto es algo me familiariza con el rayon rengoku creo que este ataque de teletransporta al enemigo o no sé ahorita vamos a ver bien pero se me afiguró mucho un ataque del rayon al parecer es algo que bueno a ver vamos vamos a ver con el último ataque el último ataque se llama plot place tiene un cooldown de 22.000 a cabrón no no es cierto un cooldown de 22 y gasta 22 mil 500 de chakra web un error no un error de vista y error de de ojo bro bueno vamos a utilizarlo a ver qué tal este ataque no porque lo usamos ahí y ok os que esto se parece a cuál se parece me parece mucho a un blog line bueno a ver vamos a vamos a ver otra vez el ataque de la ve para ver qué onda a ver el ataque de la ve ok si es algo parecido al ataque del rayon acaba de decir que es muy parecido al ataque del rayon y vamos a ver qué pasa si nos cubrimos si nos cubrimos saca una espada y saca como una espada también parece como un drone con un árbol y a cabrón al parecer qué más podemos hacer con este blog line lo podemos fusionar con el bank hay con el bank hay este mente tendrá el susano perfecto a ver a mí se nos va a acabar súper rápido el md ok aquí ya con el susano perfecto bueno creo creo que hasta ahorita vamos muy bien chicos sólo el ataque de la n no me queda muy bien claro que es vamos a hacerlo de lejitos a ver qué pasa ok no me di cuenta realmente de lo que pasó pero como que son unas burbujas que siguen a tu contrincante porque lo hicimos de lejos y aún así les dio y creo que éste ha sido el chucas de el bank hay creo que a mi punto de vista está muy guapo está muy chulo de transformación los ataques vienen siendo top y creo que el daño también en bueno ahorita como hay mucha gente posiblemente se dé mucho más daño de lo que debería de verse no pero creo que aún así sigue siendo un blog hay muy bueno recuerden que todo lo que sea banca y es goto y pues creo que hasta aquí el vídeo chicos pero les haya gustado mucha gente ahí a la gente del chat de trovo que nos estuvo acompañando un saludito a todos los que estuvieron ahí y pues nos vemos en un siguiente vídeo chicos espero les haya gustado adiós y